mira el tema yo creo que tú me digas y le explique a la gente el bochinche que entre tú y ron y jiménez te dijo jabalí te ha dicho de todo tipo de cosas y entonces cuéntame que cuál es el bochinche está haciendo sonido contigo ron y ron y ron y está haciendo un mediátula ahora si está haciendo un mediátula hablando pero ron y tiene que mencionar porque ya que nosotros tuvimos valor de decir que sí que fuimos nosotros todo lo que tiene que mencionar mira resulta que tú sabes que aquí en este programa hace un tiempo yo hice un comentario de ron y cuando se filtraron unos vídeos él teniendo relaciones con 22 muchachos de jóvenes obvio eso fue un vídeo que fue el mismo que lo filtro todo el mundo sabe que ron es un ratrero y nosotros aquí los pusimos y dijimos que yo principalmente dije que a mí ron y no me representa como franco macorizano porque es una persona que no hace nada positivo y que no me di no me identifico con él como franco me dice como con franco macorizano y con un ratrero me entiende porque se presta para toda esa vagabundería y no tiene vergüenza nada ese comentario a él le picó muchísimo que él incluso me bloqueó de todas de todas las redes sociales me bloqueó él entendió que el bloqueando me ya él me estaba ignorando y que ya todo eso quedó ahí entonces tú sabes que luego de que él me bloqueó ya yo vi que lo coño personal vi que sé que yo entonces en ocasiones cuando nos toca hablar de ron y le damos duro porque él no de mi agrado y realmente es ron y no representa a mí como franco macorizano yo no sé a ustedes pero ron y a mí no me representa qué pasa que en la vuelta de alofoque que vino aquí en san francisco y ustedes saben dónde nosotros fuimos fuimos a ver de espectadores él subió a él subió a la tarima y obvio cuando lo presentaron un aplauso para ron y si no tiene de mi agrado yo lo voy a aplaudir y no voy a situar el estadio a ver gigante y lice y el diseño de este agrado que tú haces tú lo que aún entonces eso pasó con ron y yo los pies entiende un aplauso para ron y no un aplauso no para abajo qué pasa que tú sabes que nosotros somos personas que aquí ya en san francisco el pueblo no está conociendo y ahí habían gente seguidores de nosotros entonces la gente empezó empezó a no cayó atrás calle coro entonces que lo yo empecé a decir que lo bajé que lo pero yo estaba como aficionado a mí me sale pero yo tengo un aficionado si yo no quiero saber de ron y ahora mala medida de que el grupo que estaba ahí de gente que me cogiera el corazón yo te apuesto que si hubiese sido camila o nash el abogado o roberto neri o junio matrillo una gente importante de esta ciudad que se siente ahí nadie va a seguir el coro porque la gente va a decir este loco eso fulano respeta fulano pero como es ron y un ratrero la gente sabe que es un ratrero y que no representa a este público a este pueblo entonces a raíz de eso él él se enteró de que fuimos nosotros que hicimos ese boycott entonces para limpiarse de decir decidí que no que en tu pueblo te abucharon él lo que está diciendo que fuimos nosotros y si fuimos nosotros que hicimos esa bulla me entiende y cogió la presión y entonces lo que está hablando muchas cosas ahora yo lo que quiero es que a esos programas donde él va a hablar donde jessica fue a varias plataformas de aquí a san francisco que están escuchando su versión escuchen la de nosotros también me entiende el porque está diciendo no parece que yo le quité un marido o que yo no le quise la entrevista mira ron y yo nunca te he pedido entrevista yo no soy 10 de cela yo no soy bugarrón nunca he hecho coro contigo ni sé tu temática de nada de eso lo único que yo hice fue hace un comentario aquí de que usted es un ratrero y no nos representa y de ahí para allá usted se quilló me tiene por decir la por decir por decir la verdad entonces eso es lo que pasa yo ayer cuando vi eso que él estaba ahí yo le lo cree de él de lo que digo es que no se queden con la versión de él porque él es muy hablador me entiendo hablador incluso en una entrevista aquí él dijo no porque él le hace propuesta a la gente que cola a la gente que trabajan con el loco le dio la gente de la gente me conoce aquí en san francisco la gente sabe si yo hubiese sido desde el agua hace rato la gente se hubiera regado aquí todo el mundo sabe quién es quién ron y aquí nadie aquí nadie anda anda adivinando eso es ahora mismo vean es otro programa él está de media tour pero es tan bruto porque él quiere primer en comunicador y en la entrevista me quiere tirar abajo y que yo te yo te uso el profesional que este y lo otro pero tú me difamaste ahí sin prueba yo puedo demandarte ron y tú eres tan bruto que tú ganote tú estás serio pero cuando se te mete en tu personaje se te olvida todo tu profesionalismo y pone mucho huevo tú me ahí me acusaste que yo hablo con gente aquí en san francisco todo el mundo me conoce tú no yo te puedo demandar porque tú no tienes pruebas de eso porque eso son cosas que nunca han existido yo lo que me curo con eso me entiende ya tú eres tú eres tan bruto que tú difama a la gente te puedo con un problema y tú te vende como profesional yo soy una profesional que tú dijiste que yo estoy haciendo media tour en esta en esta ocasión yo hablé ya porque los muchachos dijeron aquí vamos a hablar del tema pero yo ni yo hablé hablé una sola vez está la segunda vez que hablo y tu ultimátum te lo voy a dar en mi canal de youtube con con toda la prueba por usted el que está haciendo media tour con eso y enganchándote eres tú me entiende y te vamos a desenmascarar para que la gente entienda y ya yo es mayor y necesito eso programita de la capital yo lo hace yo mismo y la gente pues ya yo tengo mi público y la gente me escucha la gente sabe ya por qué que usted está así porque nosotros le dijimos su verdad ron y usted nos representa usted es un ratrero usted no me representa como franco macorrisano y usted se quillo por eso y ya eso es yo no le he cogido mario yo no soy bugarón yo no tengo yo nunca le pedí entrevista a mí no me interesa usted no nos cae bien porque usted no nos representa a nosotros y usted es una vergüenza para nosotros ya ese es el problema ya es el problema y te voy a decir una cosa es una haciendo media tour por ahí si fuimos nosotros que hicimos la bulla o que tú quieres que te aplauda tú me cae bien que 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 hago pero no para abajo nos representa ya eso fue lo que hicimos que te voy a decir algo que es una actitud muy inmadura por parte de ron y muy responsable porque como profesional porque en este país cada quien le gusta y no le gusta cada quien puede expresar su favoritismo su opinión sobre una equis persona entonces si tú estás en un evento verdad como espectador como público en un evento y valen que no te guste entonces tú puedes expresar respetuosamente con ese v verdad yo sé tu opinión y eso no es nada y así y así a nosotros en este programa nosotros también nos han criticado y nos han dicho cosas y de todo y eso no es nada eso es parte de lo que nosotros vivimos como personas que trabajamos en medio de comunicación y una persona que ya tiene experiencia que ha estado en eeuu como ronny jiménez debería saber eso y no ponerse señor y hacer este medio actú simplemente porque tú lo buscate que eso es normal es normal entonces yo veo mucha gente no que tú no debiste hacer eso porque ahora ni un talento ronny en puede ser talento del barrio mío y si él hace la cosa mal y no me representa no me representa yo no lo voy a apoyar yo no voy a apoyar una gente que se graba con dos hombres de su mismo sexo y los filtras para hacerse vira yo no voy a apoyar esa vagabundería nunca la voy a apoyar me entiende y por eso el que está ya está lleno con nosotros no es por más nada es por eso porque nosotros lo expusimos dijimos ronny usted hizo el tuyete y usted no nos representa como franco morizano muévalo donde quiera que usted vaya lo vamos a un pie ya y otra cosa que otra 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 cosa ronny que anda tú andas diciendo por aire que que tú me va a bañar de todos lados que donde quiera que yo esté tú me vas a hacer la puerta usted me cierra la puerta y yo la abro por otro lado usted no tiene fuerza para eso tengo tienes rango es más que en san francisco yo soy más que tú ahora mismo en san francisco nadie te va a hacer caso me entiende aparte de que yo no no la enviando la gente yo no otra de gente a mí no me importa por eso yo soy mi propio mi propio creador de contenido ese es mi propio jefe mi plataforma yo tengo una plataforma yo soy creador de contenido dueño de plataforma tú eres una gente que tiene que estar esperando que otra gente decida tú estás loco por entrar los focos tú quieres estar por debajo de gente yo no me entiende yo me estoy convirtiendo en un empresario porque yo soy dueño de medios me entiende conmigo que hay que hablar ahora a diferencia de tú tú tienes que hablar con gente para estar para estar sentado entonces tú a mí tú no puedes banear porque que el creador de todo lo mío soy yo y usted dice que usted puede hablar con quien sea de que fulano aquí pero yo entro por otro lado mire dónde estaba yo ayer con capricornio entiende cuando viene a ver mañana todo usted no me puede bañar de ningún lado primeramente usted no tiene fuerza usted no es nadie para venir a decirle a la gente de que bájame a fulano de una tarima usted no tiene fuerza para eso porque que la gente la misma gente que tú tienes la tengo yo y yo aporto más a este pueblo que tú pues yo sí yo sí le doy oportunidad ya talento que la mayoría de programas nuevos que están todos esos talentos soy yo que lo estoy buscando roberto neri pitugo que va a ser un programa los talentos lo estoy buscando de la escuela donde nosotros estamos que lo estoy buscando todo esto de ahí me entiende tú no tú le da oportunidad gente y es por un beneficio cuando viene a ver toda esta propuesta tú eres que hace la propuesta poder y tengo que ahora el poder y soy hoy por dar y eres tú que no creo como que porque ron y se cree que él tiene fuerza ron y usted no es nadie me entiende usted no es nadie mi hermano él él quiere él quiere poner a uno como que él él haba y nosotros estamos por debajo roño nosotros se la hace rato que te pasamos por el lado que nos pusimos en el frente pero acuérdate que tú y yo estábamos nominado en una misma categoría me entiendes significa que nosotros estábamos en la misma línea quiere ponernos uno tarde que dice que uno la tuya la vaina hace rato ron y que nosotros y deja que nos sigamos metiendo para la capital que estábamos de mantelaje y bueno el poder sube eso ahorita de que se escuche entonces la versión de ella claro sino también en los programas de donde reunía hecho ha dado su versión pues entonces que él también pues de la de él y yo comparto lo que mencionaba villalona no todo el mundo te tiene que agradar obligatoriamente entonces ya cada quien tiene sus razones y bastante que han aprovechado la libertad de expresión de este país para quejarnos ahora de eso entonces sus decisiones cada quien la toma aparte realmente yo concuerdo con la parte que decía en yo tuve oportunidad de compartir con ron y todo eso pero no estoy de acuerdo de que si algo pasó con una persona de ir a hablar de eso en programas y no hablo de frente con la persona de pueda terminar yo misma hubiera sido yo ron y la que me abuchean yo espero que se acabe todo y siguen ya está ahí pues me hace con fulano porque qué pasa que tu instituto sabe ya pero creo que hablar o de migrar una persona cosa así no es bueno en medio es bueno la cosa de frente porque yo siempre si yo siempre he dicho y promulgo eso de que el mundo da mil vueltas y tú no sabes ya que tú te aquí el otro te allá o que tú estaba aquí y baja y el otro suba me voy a entender entonces en estos medios de comunicación hay mucha falsedad mucha hipocresía mucha de si tú me da algo a cambio entonces en llena de las personas que tienen el peso de la tierra y sabe lo que bueno lo que más lo que va a ser lo que no va a hacer así que lo único que pedimos es que se escuche la palabra del señor verdad además lo que dijo aquí de engel lizardo que es así que se llama atención jésica se llama para que entonces también de su opinión de lo que pasó en este caso en esa actividad y donde estaba pues ronnie y todos ellos que fueron también que presenciaron como mencionó ronnie a jéssica de que se acuerde que también ella estaba ahí y presenció todo lo que sucedió ya en él se desahoga que nos sobró esperamos que se desahogue también en los demás programas que invitaron a ronnie para que entonces ya el pueblo la gente decida así quién está de acuerdo quién está mal qué está bien porque de todo se hace un show te saben en este país